Si pensas que ya nada te puede sorprender, si pensas que lo viste todo sobre SARS COV 2, sobre COVID 19, sobre coronavirus, si ya te viste las más de 250 clases que tenemos, dejame decirte una cosa, la ciencia puede seguir sorprendiéndonos. Mira, esto que te estoy mostrando acá no es un coronavirus, aunque parece. Esto que te estoy mostrando acá es la nueva vacuna, una nueva vacuna desarrollado con nanotecnología. Esta nueva vacuna nos permitiría revolucionar a la ciencia médica, ya que no solo atacaría al SARS COV 2 con títulos de anticuerpos notoriamente altos, títulos de anticuerpos neutralizantes, sino también al SARS COV 1 e incluso a los COV que están en animales y que podrían producir la próxima pandemia. Cuando yo leí este estudio me encontré con un desafío. El desafío fue explicar un estudio tan complejo que ni siquiera lo podía entender. Dedique días y horas de lectura y les propongo algo. Yo me voy a evaluar en esta clase y les propongo que me evalúen ustedes también en esta clase. Que dejen en sus comentarios que les pareció esta charla, ya que es muy complicado hacer de este estudio que les voy a mostrar sobre esta vacuna algo sencillo, pero voy a tratar de lograrlo y espero sus devoluciones para tal vez mejorar para la próxima vez. Actualmente nos encontramos en un momento donde las vacunas están empezando a surgir efecto. Esas vacunas en los países que más vacunan demuestran que los contagios disminuyen, la mortalidad disminuye. Un ejemplo es de estados unidos, otro ejemplo es Israel, etc. Sin embargo, como dicen en mi país, no dejes que el árbol no te permita ver el bosque. Qué quiero decir con esto? Los investigadores saben y sabíamos que esto iba a ocurrir en algún momento. Por qué? Porque en los últimos 20 años hubieron dos brotes muy importantes y este es el tercero de coronavirus. El primero fue por SARSCOV llamado SARSCOV 1 que ocurrió en 2002 barra 2003 y fue rápidamente controlado. En el 2012 ocurrió el brote de MERS y finalmente en el 2019 inició el brote que estamos actualmente de SARSCOV 2. Los científicos saben que a futuro los coronavirus pueden seguir infectándonos y pueden producir nuevas pandemias como ha ocurrido hasta el momento. Entonces por el momento ellos no están permitiendo que el árbol tape al bosque. Nos está yendo bien con las vacunas. Pero qué pasará en el futuro? Podemos desarrollar una vacuna que ataque a todos los coronavirus que nos pueden infectar? La respuesta es probablemente sí y no les voy a traer solo lo que dice este estudio sobre esta vacuna, sino lo que dice este estudio sobre las vacunas, por ejemplo, ARNM, como la de Pfizer como la de Moderna. Fíjense, cuando los investigadores desarrollan una vacuna muy rápidamente, ellos buscan una alta respuesta de anticuerpos, una alta respuesta de células que el organismo tenga en la memoria. Es decir, que cuando los anticuerpos disminuyan y el virus vuelve a ingresar, esas células estén preparadas para rápidamente generar de nuevo anticuerpos y una respuesta celular. Eso es la respuesta de memoria. Y fíjense esto, que es el detalle de esta clase. Buscan actualmente una protección cruzada. Qué quiero decir? Hay gran cantidad de cobs que son que están presentes en animales, por ejemplo, murciélagos, civetas, pangolines, etcétera. Esos cobs se parecen mucho, mucho, mucho a los SARS, por ejemplo, que pueden infectarnos y utilizan el receptor EK2 humano para ingresar a las células. Los investigadores saben esto y ese parecido que a veces supera los 90 por ciento es una ventaja para ellos, ya que en los próximos años podrían infectarnos, pero también es una ventaja para nosotros. Por qué? Porque se parecen tanto que tal vez una sola vacuna podría neutralizarlos a todos. Déjenme explicarles una pequeña cosa. El SARSCOV2 posee varias proteínas. La proteína N, la proteína E, la proteína S. No importan las otras en este momento, pero fíjense la proteína S no es tan simple como pensábamos. Si la viéramos un poquito más grande, veríamos que está formada por un tallo. Ese tallo no puede o produce muy poca respuesta de anticuerpos. Por qué? Porque está cubierta por una capa de azúcares. La proteína S se divide en dos en la subunidad S1 y en la subunidad S2. Recuerdan que hace pocos hicimos un video sobre la super vacuna donde hablábamos de que esa vacuna era desarrollada hacia una parte de la subunidad S2. Bueno, eso tiene que ver con que la subunidad S2 es la que menos cambia entre uno y otros coronavirus. Sin embargo, genera poca respuesta inmunogenica que, como explicamos en la super vacuna, tiene también solución. Sin embargo, esta vacuna que les muestro hoy está desarrollada a una parte de la subunidad S1 y esa parte se llama receptor building domain, el sitio de unión al receptor. Esta parte, el sitio de unión al receptor, es un potente epítope, es decir, con mucha potencia genera respuesta inmunogenica, genera anticuerpos, etc. Ahora hay un pequeño problema. Estas moléculas son muy pequeñas, tan pequeñas que si las pusiéramos en una vacuna, una o dos, no generarían respuesta inmunogenica. Entonces fíjense lo que hicieron los investigadores. Utilizaron lo que se denomina nanotecnología y fabricaron esta vacuna que es impresionante. Déjenme mostrarles. Tenemos al receptor building domain que sabemos que genera una respuesta potente, pero al ser pequeño no podemos utilizarla. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a unir muchos receptores del sitio de unión al receptor. Vamos a unir muchos y vamos a generar microespigas. Estas uniones, estas subunidades de unidas se llama multimerización. Esta multimerización quiere decir que uno varios receptores de esto y generó varios picos. Esos picos los voy a unir a esta otra molécula. Esta otra molécula es ferritina. La ferritina es una molécula que almacena el hierro en nosotros y en algunas bacterias, como por ejemplo el helicobacter pylori. La helicobacter pylori es una bacteria muy conocida por nosotros. Podemos hablar de eso en otra charla. Nosotros vamos a tomar a la ferritina de la helicobacter pylori. Esta ferritina va a actuar como núcleo y a ese núcleo de ferritina que sabemos que produce una buena respuesta inmunológica o que aumenta la respuesta inmunológica, vamos a unir estas moléculas que son creadas al mismo tiempo por muchas moléculas del sitio de unión al receptor. Y fíjense cómo va a quedar un núcleo creado por la ferritina y varios picos de sitio de unión al receptor. Esta vacuna es fuerte para generar anticuerpos y acá hay un detalle. Estos anticuerpos tienen que ser de tipo neutralizante. ¿Por qué? Porque hay cierto miedo a que si los anticuerpos no son neutralizantes, es decir, no pueden evitar el ingreso del virus a la célula, esos anticuerpos no neutralizantes ayuden a ingresar al virus. Entonces esos anticuerpos deben ser neutralizantes. Hay otro detalle. Esta vacuna tendría una potente respuesta celular. Pero fíjense otro detalle. La respuesta celular que yo necesito y se los pongo acá es la de los linfocitos llamados T helper 1. No importa el nombre. Lo que ustedes tienen que entender es que yo necesito esta respuesta. ¿Por qué? Porque si la respuesta es de otro tipo de linfocitos llamados T helper 2, esto puede producir un daño pulmonar. Entonces, ¿qué hicieron? Como esta vacuna generó la respuesta celular, pero la que yo quiero es de T helper 1 a esa vacuna, a esa vacuna que está formada por un núcleo de ferritina y picos de receptores de sitios de unión al receptor, le voy a agregar un adyuvante. Ese adyuvante o eso que ayuda se llama Toll-like receptor. Receptor tipo Toll, tipo 7-8. No importa el nombre. Lo que hace esta sustancia, esta molécula que yo le agrego a la vacuna es producirme una respuesta principalmente de estos tipos de linfocitos. Fíjense qué bien. Y por último le voy a agregar a esta vacuna también el alumno. Todo esto va a producir una super vacuna. Esta super vacuna va a generar una potente respuesta de anticuerpos neutralizantes, una potente respuesta celular tipo T helper 1 y una respuesta de memoria. Y fíjense este otro detalle va a producir una respuesta cruzada. ¿Por qué? Porque en este estudio los investigadores que hicieron? Tomaron a esta vacuna, que está formada como ya les dije, pero también tomaron una vacuna análoga, es decir, parecida a las vacunas ya disponibles, como por ejemplo la de Pfizer, que a través de un ARN sintetiza a la proteína S, pero a la proteína S entera y las compararon. ¿Y qué vieron ellos cuando compararon en monos a la proteína S generada por el ARN de las vacunas parecidas a la de Pfizer moderna, etcétera? Y la del receptor del sitio de unión al receptor. Fíjense, ¿generan anticuerpos contra los SARSCOV2? Sí, ambas vacunas, pero la del sitio de unión al receptor genera más cantidad de anticuerpos, mucha más cantidad. De hecho es significativo. Cuando vemos qué pasa respecto a las variantes, ellos compararon contra tres variantes principales. La variante de Manaos, llamada P1, la variante del Reino Unido, B117 y la variante de Sudáfrica, B1135. Esta es la más preocupante. ¿Por qué? Porque se ve en la mayoría de las vacunas que disminuiría la cantidad de anticuerpos. ¿Y qué se vio con ambas vacunas? Bueno, fíjense, la respuesta era superior en la vacuna del sitio de unión al receptor. Sin embargo, variantes como la de Manaos y principalmente la de Sudáfrica disminuirían la cantidad de anticuerpos. Pero cuando se compara, la disminución de la cantidad de anticuerpos, por ejemplo, de las vacunas desarrolladas hasta el momento con ARNM eran de hasta seis veces, mientras que las vacunas correspondientes al sitio de unión al receptor, esta de la que estamos hablando, disminuirían solo tres veces. ¿Qué quiero decir en palabras sencillas para que todos entendamos? Son neutralizantes contra las variantes del momento y con una alta potencia superior a las vacunas que conocemos hasta el momento, por lo menos probados en monos. Por otro lado, ¿qué pasa con respecto a esto? A la protección cruzada. ¿Puede esta nueva vacuna y puede también las vacunas de Pfizer y Moderna, que se probó de nuevo no con la vacuna de Pfizer y Moderna, sino con una vacuna similar protegernos contra esos coronavirus que están en animales, por ejemplo, murciélagos, pangolines, etcétera? Este estudio muestra lo siguiente y es maravilloso. Cuando se expone el suero de estos monos contra coronavirus de los pangolines o de los murciélagos, se ve una respuesta potente neutralizante de ambas vacunas. Es decir, las vacunas generadas hasta ahora y esta nueva vacuna generarían una potente respuesta. Sin embargo, una vez más, la respuesta generada por esta nueva vacuna sería mayor. Y por último, ellos se preguntaron lo siguiente. Está bien, neutraliza el virus, no permite que ingresen las variantes, no permite que ingresen otros coronavirus conocidos hasta el momento. ¿Pero qué pasa? Nos protegen, evitan el daño pulmonar, evitan el daño en las vías aéreas superiores. Y para eso lo que hicieron es, luego de pasar unos días de vacunados, estos monos se investigó. Primero, en las vías aéreas superiores y en las inferiores, ¿había material genético del SARS-CoV-2 cuando estos monos fueron expuestos? La respuesta es no. Solo había material genético, se trataron 5 monos, solo había material genético en uno de los 5 con la vacuna ARNM. Mientras que con la del sitio de unión al receptor, ningún mono tenía material genético del SARS-CoV-2. Por otro lado, cuando ellos vieron el daño pulmonar provocado por el SARS-CoV-2, la vacuna, esta vacuna de la que estamos hablando, el sitio de unión al receptor, había generado una protección absoluta a nivel pulmonar. No había daño, no había inflamación en esos pulmones, como tampoco en las vías aéreas tipo bronquios, tráqueas, etc. De hecho, no había presencia de virus en la nariz. Es decir, esta vacuna es protectora en monos por el momento. Como conclusión y análisis, debo decirles lo siguiente. Fíjense, hasta ahora las vacunas vienen funcionando con muy baja tasa de efectos adversos. Estamos pudiendo combatir y ganar esta pandemia, pero sabemos que en el futuro algún otro coronavirus saltará e infectará a un humano. Debemos estar preparados para eso. La buena noticia, vacunas de tipo ARNM, según este estudio, nos protegerían de manera cruzada contra otros coronavirus presentes en los animales. Ahora, esta vacuna hecha con ferritina de la bacteria helicobacter pylori y con el sitio de unión al receptor sería más potente para esa defensa, tanto para las variantes, es decir, las mutaciones que surgieron hasta el momento como para otros COV presentes en animales. Por otro lado, produciría una respuesta protectora en las vías aéreas superiores e inferiores y su altísima, lo dice el estudio, su altísima producción de anticuerpos que es superior a las vacunas actuales produciría probablemente una respuesta a mayor tiempo, que es una de las preocupaciones principales del momento. Entonces, son buenas noticias. A futuro sabemos que estamos empezando a tener la solución. Una vez más, este es un estudio pre clínico, es decir, se hizo en animales y se necesita que estos estudios avancen a fases clínicas 1, 2 y 3 para que finalmente podamos utilizarlas de manera segura en humanos. Sin embargo, es una luz de esperanza. Si esta charla te resultó útil, si esta charla te resultó clara, dale un like, dejanos tus comentarios, seguinos en esta red social. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.